Nuestros productos el modelo QR16C es un tejido Haskar filtrante de luz 100% poliéster con revestimiento de ácido acrílico tanto en el anverso como en el reverso. Su espesor es de unos 0,30 milímetros. El peso es de unos 220 kilogramos por metro cuadrado. La solidez a la luz es más que ATCC 40. La desviación de la trama es inferior al 2%. Esto es alrededor del 55% de los productos bloqueados. La función especial como la resistencia al fuego también es factible para este producto. Principalmente podemos hacer 200 centímetros, 250 centímetros y 300 centímetros en tres tamaños diferentes. Este es uno de nuestros productos más populares. Nuestra capacidad de producción anual de productos QR16 se supera los 1500 000 metros. acrílico a aquare RICHARD